Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones Te vuelves a ir Si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa Cuando despiertas Mi niña linda Yo te juro Que cada día te veo más cerca Entre mis sueños por mí Contrato yo de hablar contigo Y sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero contarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos Para encontrarnos los dos Venga me levantarte la mano Para tenerte a mi lado Y niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor No te vayas por favor Yo te las mando Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y voy preparando Diez mil palabras Pa' convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Entre mis sueños por mí Tengo trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis sueños Quiero tenerte en mis brazos Que seré siempre tu amor No te vayas por favor El conjunto del amor Chaney Con mucho amor, amor, amor Tenemos las flores para que adornes tu casa Que la más ropa se esté siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Que tempranito levántate a regarla A cada una puedes ponerle un nombre Para que atiendas siempre tu llamada Cosita linda puede ser la mascota La margarita que se llame Mariana Tenemos las flores para que adornes tu casa Que la más ropa se esté siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Que tempranito levántate a regarla A cada una puedes ponerle un nombre Para que atiendas siempre tu llamada Cosita linda puede ser la mascota La margarita que se llame Mariana Adiós Adiós Te mando flores para que adornes tu casa Que la más ropa se esté siempre a la entrada Mi niña linda quiero conquistarte Entre mis brazos mi Marte Te mando flores para que adornes tu casa Que la más ropa se esté siempre a la entrada Sueño contigo y soy feliz en la mañana Te mando flores para que adornes tu casa Que la más ropa se esté siempre a la entrada Traigo todo un jardín de rosas hermosas para adornarte Te mando flores para que adornes tu casa Que la más ropa se esté siempre a la entrada Cosita linda puede ser la mascota La margarita que se llame Mariana ¡Gracias!